es mucho más duro de lo que parece a nivel bandas con las que has trabajado hablando en el término números no me voy a por tener algo que lo homogeneice todo cuál es la banda así que con más números con la que has currado quizá Mago de Oz Mago de Oz es otro nivel Mago de Oz en España son tal pero en Sudamérica son terriblemente grandes en Estados Unidos en tal o sea es brutal es brutal y hemos ido con ellos de yo he ido allí alguna vez a grabar cosas de directos tal o hemos ido con sobre de teloneros suyos y claro llegas a un sitio en el que hay la primera vez que fuimos de teloneros era en la monumental de México y había 40.000 personas o algo así y era como de pero madre mía esto que es o sea y todas todas sus giras por Sudamérica son tochísimas cuando iban con la catedral aquella y miren removidas o sea como se suele decir nadie fue profeta en su tierra no 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 total o sea aquí han sido grandes pero allí son grandísimos y tú vas con ellos a un hotel y en la puerta del hotel hay siempre un grupo de gente esperando para verles y haces fotos y hay cientos de personas esperándoles en los aeropuertos y tal o sea son muy muy grandes entonces a número el mago de hoces es otro nivel y qué experiencia has tenido con ellos que es lo que a lo mejor destacarías lo que más te gusta de currar con ellos no sé es muy complicado el mago de hoces es un grupo muy muy complicado siendo lo sencillo que puede llegar a ser musicalmente que puedes decir nuestro sencillo una producción de mago de hoces como el planta violín tal e orquestaciones teclados coros te pones a hacer coros y no es un corito son diez pistas de armonía así de no sé qué y otra armonía más por encima y por abajo que luego todo junto parece un ponte en pie alza el puño y ven y que son tres cositas pero son él es todo elaboradísimo elaboradísimo y más luego chus que es el que la cabeza pensante de mago de hoz con sus ideas pues se me ha ocurrido vamos a grabar con una sinfónica y no te pierdo y cuelga sabes y al día siguiente ponernos vamos a hacerlo con una sinfónica vale y donde hacemos en méxico además si te vas a grabar una sinfónica en directo a méxico contar esa experiencia son cosas de decir pero qué hago yo aquí grabando una sinfónica en méxico o sea son terribles pero pero funcionan y es así es todo algo es megalómano todo pero es parte del concepto de mago de hoz y es lo que funciona es un disco de mago de hoz raro es ahora cuando son sencillos pero cuando es un disco doble son tres o cuatro meses de estudio de todos los días grabando cosas y tal y canciones de 10 minutos de 20 minutos entonces simplemente grabar la batería de o el bajo de una canción de 20 minutos se te va todo el día en grabar una el bajo de esa canción entonces es es todo muy 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 grande sí sí muy muy épico digamos como metal épico sinfónico que luego salgo es música folk muy sencilla en sus momentos más épicos pero parece algo muy sencillo de grabar y es complicado como fue esa experiencia grabando con una sinfónica durísima o sea si veo un tío con violín le pego sí no es muy complicado porque son mundos totalmente diferentes lo hicimos luego también con sobre y son mundos totalmente diferentes o sea lo habías hecho ya alguna vez o no 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 o sea nos planteamos hacerlo de muchas formas dijimos por ejemplo con el de sobre dijimos vale vamos a grabarlo en directo lo que pasa sobre hicimos al revés primero grabamos un disco con la sinfónica entonces grabamos la sinfónica separada tal entonces era más bonito pero cuando quieres hacer un directo y te vas a un escenario pones una una orquesta sinfónica allí con 40 50 músicos tocando que tú tienes el concepto esto va a sonar grandísimo pero no suena grandísimo el volumen de una orquesta sinfónica es mínimo ya de llegar a 90 de vez cuando hacen algo fuerte pero tú vas a ver un concierto de clásica y está todo el mundo en silencio porque si habla se te oye tú vas a un concierto tú vas a un local de ensayo con un grupo una batería sonando ya puedes hablar que no se te oye pues cuando tú pones una sinfónica y un tío dándole a una batería tapa toda la batería pero pero por mil por mil entonces cuando hicimos el de sobre dijimos bueno pues esto la única forma es ponerle micro dpa a cada uno y pusimos un dpa a cada músico para que no haya monitores ni nada pusimos un inear a cada músico igual 45 lineas a cada músico para que oyeran porque todo lo habían claquetado para que oyeran la claqueta aunque luego ellos no les da igual la claqueta solo lo siguen al de la al director entonces si el director no hace así ellos no arrancan eres estás oyendo la claqueta que eso nos pase una vez en un concierto el director no yo viendo la claqueta no marcó y los músicos se pararon el de da igual está subiendo la claqueta no tocan entonces pues eso te pusimos 45 es que eran 45 músicos 45 micros 45 lineas para tal pues lo que tienes son 45 micrófonos cogiendo la batería la pea el tal cuando sumas esos 45 micrófonos tienes un montón de música pero un pifostio de narices está cogiendo eso cada micro está cogiendo todo mucho más que su propio instrumento y entonces es complicado me imagino que ahí tocaría una labor de limpieza espectacular meticulosa espectacular si hay que instrumento por instrumento esto lo quito esto me lo quedo de aquí soy un poquito tal recorto de esto aquí no toca aquí me lo quedo aquí no es complicado son mundos totalmente diferentes y cuando te oye las cosas así que cuando empezamos a hacer el disco de sobre el de mago si vamos a escuchar cosas empezamos a escuchar discos de directo al de metálica y uno hay otro de scorpio sanitar hay varias cosas de keys y te das cuenta de que me la están dando lo que estoy escuchando el disco no es lo que sonaba porque hay muchas cosas o sea tú cuando sí que nos pusimos a ver había una de brim y horizon también grabar en el rollo de albert hall con una orquesta que hoy es el disco dice esto como suena que bien lo han hecho pero hoy en los vídeos te vas a youtube y buscas los vídeos de la gente en el concierto con el móvil y el de la orquesta en directo no se estaba oyendo desde me está ayudando el palo o sea no puedes conseguir que en directo suene con esa presencia la orquesta encima de un grupo de rock es muy difícil muy difícil y cuando yo es el disco o la grabación en directo ya tratada y dices me la estáis dando